Bueno, la verdad es que cuando me han dado esta noticia me he sentido muy ilusionada porque al final es en el club en el que he querido estar siempre, ya que desde pequeña he sentido estos colores y la decisión no ha sido nada difícil porque al final es lo que yo he querido, estar aquí en casa y en el club en el que me ha dado la oportunidad de debutar, así que solo tengo palabras de agradecimiento. He hecho dos pretemporadas con el primer equipo y la verdad que esta segunda yo diría que ha sido la más importante porque yo no me esperaba nada de lo que iba a pasar y a finales de pretemporada recibí la comunicación de Villa Campa de que este año iba a tener Torsal en el primer equipo a pesar de tener ficha del filial. Es verdad que al principio los primeros partidos los jugué con el B, pero luego Villa confió mucho en mí y me ha dado la oportunidad de disputar muchos minutos más de los que yo me esperaba. Ya no solo que he jugado más minutos de los esperados, sino que también Villa Campa me dio la oportunidad de jugar en el estadio de San Mamés, el cual era un sueño para mí, ya que desde pequeña veía desde la tele los túneles de ese estadio y nunca me imaginaba yo poder estar ahí y sobre todo salir de titular. Quiero daros las gracias a todos por todos los mensajes de apoyo y de felicitaciones y sobre todo a todos mis entrenadores y mis compañeras que he tenido durante todo este recorrido y aún más a mi familia, que es la que me ha apoyado durante todo este tiempo. Y ahora quiero agradecer al club por haber demostrado mucha confianza en mí y espero demostrarles que no se han equivocado durante todos estos años. Espero que acabe pronto esta situación y poder volveros a ver pronto en Lezama. Un fuerte abrazo a todos. Uchi Govor. 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 Gracias.